hola soy un cactus y te quiero invitar a que me sigas en todos mis directos que estoy haciendo en mi canal de youtube si aquí justo donde está viendo este vídeo en estos directos estamos sorteando balanes y haciendo dibujos bien locos así como si dibujara mi abuelo bien épico también una banana y también un limón de la guerra mundial aquí está con su propia arma esto es espectacular también se pueden llevar una intro troll como esta de la guerra mundial aquí está con su propia arma